Buenísimo, muchas gracias. Ok. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Hoy día vamos a hablar sobre una herramienta nueva y esto se relaciona con el modo en que los investigadores, los inversionistas, los que están en contacto con información de mercado, acceden a esta información para poder realizar modelos y análisis de inversión. Esta herramienta es un complemento a la plataforma Bloomberg, así que lo que voy a hacer es hablar primero, como marco general, de qué significa Bloomberg. Luego voy a precisar un poco sobre canales alternativos de acceso a datos de Bloomberg que no son necesariamente muy conocidos y precisamente sobre los cuales se apoya esta herramienta. Luego voy a hablar específicamente de la herramienta ABLX y les voy a hacer una demostración de cómo funciona para que puedan tener una mejor noción de esta nueva manera de conectarse con información de Bloomberg. Comienzo entonces a modo de marco general comentando que Bloomberg es probablemente la plataforma más importante de acceso a datos de mercado que existe en el mundo. Son pocas las empresas que se dedican íntegramente a esto y cuando uno piensa en Bloomberg, típicamente uno imagina las terminales que son estas que están aquí en la presentación. Que son estas computadoras muy vistosas con muchas pantallas en donde uno puede extraer información de todas las bolsas de valores del mundo, noticias, estados financieros. Uno puede hacer transacciones, si es que tiene habilitada esa característica, puede uno ver los pronósticos de los expertos sobre distintas variables, hace análisis de riesgos. En general uno puede hacer muchísimas cosas porque dentro de esta plataforma Bloomberg ya están diseñados modelos, gráficos, interfaces especializadas para que uno pueda entrar y ver toda la información procesada. Entonces las terminales de Bloomberg son realmente una herramienta casi indispensable para los inversionistas importantes en el mundo, por eso ahí he puesto que es digamos usada por virtualmente todos los inversionistas. Existe una base instalada muy muy grande, alrededor de 325 mil terminales de Bloomberg a nivel mundial. Entonces cuando uno ve estas películas de Wall Street no siempre va a encontrar ahí como participante insustituible a las terminales de Bloomberg. Ahora, quizás no es muy conocido y por eso quiero empezar a comentar un poco esto, que las terminales de Bloomberg son un servicio que tiene por supuesto unos términos, tiene unas condiciones. Entonces, qué ocurre que de acuerdo con el contrato de uso de esos terminales, ese contrato es digamos el mismo tanto para una empresa del sector de inversiones o para una universidad o para otro tipo de institución, el uso de los terminales implica que la información que está ahí, uno la puede descargar si quiere, pero solamente la puede uno tener explotar dentro de la misma terminal. Es decir, lo que yo no puedo hacer es tomar la información, grabarla en un Excel, en un USB y llevármela a otro lado y en este otro lado procesarla con alguna otra herramienta. Tampoco puedo, obviamente no puedo publicar la información base tal cual, porque el terminal lo que no le da al usuario directamente es la propiedad de la información. O sea, no puedo por ejemplo vender la información o publicarla en mi página web para que otra gente la pueda consultar. Entonces existen ciertas restricciones al uso de los datos de la terminal. Para una universidad, por ejemplo, la restricción importante es que la terminal es un cuello de botella para comenzar, porque si yo tengo N terminales, solamente N alumnos van a poder usar al mismo tiempo las terminales. Por otra parte, la restricción es que yo no puedo hacer que mis alumnos se lleven esa información a su casa para poder trabajarla en Eviews o en MATLAB o en Excel. No digo que no se haga, porque en la práctica es habitual que uno se lleve la información de Bloomberg, pero de acuerdo con el contrato, eso no debería hacerse y Bloomberg lo que está haciendo durante los últimos meses es progresivamente siendo un poquito más proactivo para hacerlo recordar a los clientes, a las empresas que tienen ese servicio, que existe un modo correcto de utilizar los datos. Ahora, para una empresa de sector de inversiones, además de este cuello de botella que implica tener que darle una terminal a cada persona, las terminales no son muy baratas, es un costo importante. Además de esta restricción, otra cosa importante es que uno no puede alimentar sistemas de terceros con los datos de esos terminales. Por ejemplo, si es que yo tengo un software que me permite valorizar mis posiciones de inversión o hacer modelos de riesgos o hacer reportería regulatoria, etc. Yo no puedo sencillamente bajar la información de los terminales e inyectarla en una base de datos para con esto valorizar mis posiciones o alimentar otros software. Yo no puedo hacer eso porque implicaría que la información sale de la terminal. Entonces, esto es interesante, no es un tema muy conocido, pero en cierto modo es lo que se viene. Porque, como decía Bloomberg, está cada vez siendo un poco más preciso en cuanto a cómo se debe utilizar la información. Ahora, de lo que quería hacer, es un matiz. Esto es solamente para la terminal, pero existen otros canales de acceso. Entonces, Bloomberg no es solamente terminales. Si bien es cierto que la mayor parte del negocio de Bloomberg está asociado a las terminales, ellos tienen una serie de servicios adicionales a las terminales. Entonces, uno de estos servicios, por ejemplo, se llama Bloomberg Anywhere. Bloomberg Anywhere es una terminal virtual, en el sentido de que yo puedo moverme físicamente de mi escritorio, dejo la terminal y puedo loguearme en un navegador web o puedo loguearme en mi tablet o mi teléfono celular con una clave. Entonces, digamos que es una terminal móvil. Bloomberg Anywhere, al igual que la terminal, tiene la restricción de que solamente puedo usarlo siendo yo el usuario designado. Es decir, mi cuenta no la puedo compartir con otras personas. Entonces, sigue habiendo una relación de uno a uno en la licencia de la terminal o la licencia de Bloomberg Anywhere y el usuario. De manera que tengo que tener muchísimas licencias si quiero atender una comunidad muy grande. Y también existe esta restricción de que no puedo inyectar la información en sistemas de terceros. Entonces, hay otro canal del que quiero hablarles más, que se llama Bloomberg Data License. Es un canal relativamente nuevo y esto consiste en un servicio que le da al usuario la licencia de descarga de los datos y la licencia de uso de la información a nivel interno en la organización. Entonces, ¿qué quiere decir? En primer lugar, desaparece de la ecuación la terminal. Cuando uno toma el servicio Bloomberg Data License, ya no necesito estar frente a la terminal para poder acceder a la información, sino que lo puedo hacer desde cualquier lugar. Esa es una primera cosa importante. La segunda cosa importante es que al yo tener derecho de uso de la información, quiere decir que yo la puedo guardar, la puedo usar para alimentar sistemas, bases de datos, para analizarla en MATLAB, en Excel, para valorizar, para hacer sistemas de riesgos. Cualquier aplicación de la información que esté dentro de mi organización, o sea, la que está licenciando el Data License, es lícita. Entonces, esto me da mucho más flexibilidad para compartir la información dentro de mi organización. Caso específico, por ejemplo, para una universidad, implica que con Bloomberg Data License, realmente ya está habilitada para que al interior de la universidad se pueda mover la información en cualquier aplicación, entre alumnos, profesores, investigadores, etc. Lo mismo para una empresa de inversiones, esto implica que con toda tranquilidad pueden guardar una copia de la información que descargan. Entonces, Bloomberg Data License, en ese sentido, es bastante potente. Ya no es la terminal, es decir, esto no sustituye la terminal, en el sentido de que, a diferencia de la terminal en Data License, uno solamente tiene la información. O sea, uno lo que no tiene es la visualización, uno no tiene todos los apps que están incluidos en la terminal. Eso va a seguir siendo útil para aquellos que necesitan tener la información de esa manera. O sea, los que necesitan ver ese tipo de reportería en ese formato. Pero hay otro grupo importante de usuarios, que en realidad lo que más necesitan es la información propiamente dicha. Porque lo que van a hacer es modelarla, la van a analizar, la van a pronosticar, etc. Entonces, para ese grupo de usuarios que está más vinculado al procesamiento de información, es que existe Data License. Entonces, Data License, lo he tratado de poner ahí de manera muy gráfica, es un acceso a la nube de datos de Bloomberg, que puede hacerse desde cualquier plataforma. Puede ser desde la misma terminal, por supuesto. Puede ser desde cualquier estación de trabajo que no tenga ningún... No, que no se la terminal, cualquier otra computadora. Puede ser desde mi notebook, puedo hacerlo incluso conectado a internet en cualquier lugar. O puede ser desde un servidor. ¿Ok? Que se acceda a esta nube de datos de Bloomberg. ¿Ok? Eso es Data License. Ahora, la pregunta que queda en el tintero ahí es, bueno, si esto me da acceso a los datos legalmente, ¿cómo accedo a los datos? ¿Cómo me relaciono yo con los datos? Si ya no está la terminal en medio, ¿cómo es que yo voy y descargo los datos? Hay una especie de página web. ¿Cómo es que yo me relaciono con los datos? Y la respuesta es que Bloomberg ha diseñado una serie de mecanismos para que los usuarios de Data License puedan descargar la información, pero son mecanismos bastante complejos y muy seguros. Son mecanismos que tienen llaves criptográficas en medio, que necesitan ciertos protocolos muy específicos, como por ejemplo SFTP seguro. Hay que configurar tramas de requerimiento. De hecho, Bloomberg ha puesto a disposición de los usuarios una herramienta que se llama el constructor de request. Es el request builder. Es decir, es un software que uno configura de cierta manera y esto lo que va a generar es un archivo plano, con cierta estructura interior, que luego uno sube a un FTP, a un servidor de Bloomberg, uno espera un rato hasta que el servidor FTP devuelva otro archivo que puede estar encriptado, luego lo tiene que descargar, lo desencripta, encuentra algo que tiene un formato interior, que tiene una cierta estructura, luego lo tiene que interpretar, hay que usar un cierto software para poder interpretar esto. Entonces, digamos que esta tecnología de acceso a la nube a través de Data License, está más pensada, ¿para quiénes? para las áreas de sistemas, para los especialistas en tecnología, que pueden, digamos, una vez al día, sentarse, configurar esto y hacer que la información se vaya a un servidor o pueden hacer un software para que se automatice de cierto modo la descarga de información. Entonces, como pueden ver aquí, esto no es que sea sumamente ágil, sino que en realidad es un proceso relativamente tedioso de acceso a la información. Otro elemento importante que está asociado a Data License es que cuando uno, como institución, compra ese servicio a Bloomberg, Bloomberg le da un único usuario. Es el usuario institucional. Entonces, con ese usuario, uno se autentica en la nube de Bloomberg y descarga la información. ¿Qué significa? Que yo no puedo tener muchos usuarios detrás, no solamente uno. Entonces, si tuviera una comunidad importante de usuarios finales, digamos, tendría yo que compartirles ese usuario central. Entonces, no es muy práctico realmente hacer eso porque abre muchísimos problemas de seguridad que yo le dé y comparte este usuario central con toda la gente de mi organización. Así que, de nuevo, esto está más pensado para un proceso centralizado de descarga. Y la otra cosa que también es interesante tomar en cuenta es que cuando uno descarga información de Data License no recibe la respuesta de forma instantánea. Como decía hace un rato, cuando lo hace es a través de FTP seguro y uno tiene que subir al servidor FTP el request de información, o sea, la trama donde yo digo qué cosa quiero y esperar un par de minutos hasta que el servidor me responda y tengo que estar presionando F5, F5, F5 para ver si es que aparece la información. Y cuando ya apareció lo descargo. Entonces, hay un tiempo de espera del despacho de información y eso no siempre es ideal. Uno quisiera la información lo más rápido posible. Entonces, todo esto, digamos, les da el panorama de esa nueva tecnología de Bloomberg tiene ventajas importantes pero también tiene ciertos desafíos para los usuarios finales. Entonces, finalmente, ¿qué es VLX? VLX es una solución que lo que busca es acercar, automatizar, simplificar todo este proceso tanto para los usuarios finales de información como para las áreas de sistemas. Entonces, es una plataforma que tiene esas dos caras. ¿Cuál es la descripción de VLX? Bueno, VLX es técnicamente lo que se llama un broker de datos. ¿Qué significa eso? Ahí pueden ver en este diagrama acá a la izquierda está la nube de Bloomberg. Entonces, abajo están los posibles demandantes de información. Tenemos las PCs imagínense, los alumnos de la universidad o los analistas de una empresa de inversiones o a lo mejor un servidor donde hay un software de valorización de inversiones. Entonces, esos son los demandantes. Normalmente, los demandantes tendrían que ir directo a la nube a través de estas herramientas de Bloomberg. Lo que hemos hecho con VLX es que existe ahora una capa intermedia. VLX es el gestor de este proceso de demanda de información. Entonces, en lugar de que los usuarios se conecten directamente con Data License lo que hacen es envían sus requerimientos a VLX en un lenguaje mucho más simplificado y VLX se encarga de manejar toda la complejidad de la conexión con la nube de Bloomberg Data License. ¿Ok? Entonces, por un lado esto simplemente a un nivel de simplicidad técnica le ahorra a los usuarios todo el problema de las herramientas complicadas de Bloomberg. En segundo lugar que es muy importante como VLX está en medio entonces el que tiene las credenciales de acceso a la nube es VLX ya no los usuarios finales. Y a su vez VLX puede crear usuarios individualizados entonces yo puedo tener ahora sí 30, 50, 80 usuarios debajo cada uno con su login cada uno con su identidad que se autentican con VLX y le dicen oye yo quisiera tal información de Bloomberg ¿tengo autorización para hacerlo? Entonces VLX revisa si tiene autorización este usuario dice ah sí tienes autorización tú no tienes autorización etc. Entonces VLX gestiona quién puede pasar por aquí y en caso de que sea autorizado le da la información y en tercer lugar también es sumamente importante VLX es consciente de todos los requerimientos que la organización está haciendo y ha hecho en el pasado entonces lo que hace este software es guarda una copia automáticamente de toda la información que se ha demandado y esta copia está en una base de datos de la organización que es gestionada por VLX ¿qué significa? que la primera vez que alguien demanda información esto va a estar sujeto al tiempo de espera que Data License exige aquí va a haber un tiempo de espera pero a partir de ese punto esa información va a ser actualizada en la base de datos y de hecho VLX se va a encargar de que esté actualizada entonces cuando alguien más o el mismo usuario requiera la misma información al día siguiente o más tarde ya no va a necesitar pasar por aquí sino que directamente la va a jalar de la base de datos interna entonces VLX se va a encargar de usar esta base como un caché como un repositorio local una especie de copia de toda la información de Bloomberg que se usa en la organización de manera que haya mucho más velocidad aquí de acceso porque ya no tiene que pasar cada vez que se necesita no tiene que pasar por Bloomberg además de eso que es importante también cada vez que Bloomberg Atlas License es usado como fuente de información se computa un pequeño costo porque el Bloomberg Atlas License a diferencia de los terminales no tiene una tarifa flat sino que la tarifa depende de cuánta información se demanda y si es que se piden varias veces los mismos datos se va cargando una pequeña pequeño costo adicional entonces lo que permite además de todo VLX es evitar estar pidiendo la misma información simplemente si ya la tienes la obtienes de la base de datos y la envías a los usuarios entonces este esquema permite acelerar el acceso a información a los usuarios reducir los costos hacerlo mucho más flexible técnicamente y además permite que soluciones de terceros o sea los softwares de riesgos o de reportes que el usuario pueda tener se conecten directamente con esta base de datos donde siempre hay una copia actualizada de toda la información relevante entonces estas soluciones ya no tienen que estar preocupándose de cómo se hará para acceder a Bloomberg Atlas License sencillamente se encargan de leer como es común en este tipo de soluciones de leer de una base de datos de tipo SQL la información que necesitan entonces además de todo simplifica el acceso para soluciones de terceros entonces esa es la arquitectura básica de VLX en el caso en el caso específico de las universidades que probablemente sean uno de los sectores con más interés en esta solución VLX tiene la posibilidad de que con una sola licencia central de data license para la universidad pueda en la institución ofrecer a todos los alumnos sus profesores sus investigadores acceso desde sus computadoras a la información de Bloomberg desde todos los laboratorios desde todos los lugares donde hay una computadora tanto desde la red local o sea desde el campus como incluso desde fuera del campus es que la universidad lo habilita de esa manera podría darle acceso desde la casa a todos los miembros de su comunidad que ella autorice entonces esto es muy flexible para que de esa manera ya no se tenga como cuello de botella el laboratorio de Bloomberg o los terminales de Bloomberg sino que todo el mundo pueda entrar y descargar la información desde cualquier lugar ¿Ok? un poco para darles una idea comparativa de lo que este tipo de soluciones tiene como tiene como objetivo digamos que son dos cosas por un lado el objetivo es reducir el costo de acceso por usuario lo más posible y efectivamente aquí tenemos una comparación el Bloomberg Anywhere probablemente sea el más caro por usuario luego tenemos los terminales luego el Data License a secas y luego tenemos el BLX con Data License que es el que permite un máximo nivel de ahorro y luego la flexibilidad de acceso que el hecho de incluir BLX le da a la organización muchísima más flexibilidad como voy a mostrar de acá en un momento ¿Qué es lo que BLX puede hacer para los usuarios finales? o sea para nosotros al final del día pues lo que puede hacer es darnos una herramienta que en este momento no existe una herramienta que es conectarnos a información de Bloomberg desde Excel en cualquier computadora en la que estemos es decir desde la casa desde la oficina desde nuestro notebook desde cualquier lugar podemos acceder directamente a información de Bloomberg a través del servicio de Data License y BLX entonces esto es ahora lo voy a mostrar es una cosa que termina siendo sumamente sencilla porque utilizamos funciones muy similares a las que se tienen disponibles cuando uno está sentado físicamente en la terminal por el lado de las áreas de sistemas y tecnología que es lo que esto ofrece la ventaja fundamental es que cuando un sistema de terceros o el área de tecnología necesita descargar datos de Bloomberg en lugar de estar preocupándose de cómo se hace lo único que ellos tienen que emitir es una trama que es una trama es un comando como este que es un BLX request donde solamente indican qué activos les interesa tener actualizados qué campo les interesa tener actualizados envían esto al servidor BLX y eso es todo lo que tienen que hacer el servidor se encarga de mantener eso actualizado y luego pueden hacer la extracción de la información con comandos de SQL sencillos como este de la base de datos de BLX para tal activo para tal campo pueden descargar la información desde cualquier software que tengan que alimentar entonces esto realmente simplifica y asegura reduce el riesgo operacional muchísimo en el proceso de descarga hay algunos temas ya técnicos más precisos que los he puesto aquí no voy a hacer tanto énfasis pero hay muchas cosas que pasan en el camino por ejemplo el sistema BLX tiene un mecanismo automático de cálculo de costo de los requests incluso antes de hacerlo o sea cuando tú le dices al sistema y quisiera por ejemplo descargar información de tales activos y tales campos entonces él calcula que esto te va a costar a lo mejor 50 centavos ah ok entonces si tú tienes línea de consumo ya programada en BLX entonces te deja pasar y te da la información pero a lo mejor BLX está configurado de tal forma que tú como usuario no puedes consumir más de no sé 20 dólares al mes entonces primero calcula lo que tú estás pidiendo y si el costo acumulado de lo que estás gastando en el mes excede tu límite te va a decir no, no te puedo dar esta información porque vas a acceder a tu límite te puedo dar esta otra que es la que tengo guardada pero si necesitas esta otra necesitas pedir una ampliación de límite entonces desde el punto de vista de la gestión del área de tecnología eso también permite limitar los costos hacerlos predecibles es algo importante cuando uno toma un servicio como este que es como un teléfono celular digamos uno no quiere arriesgarse a que venga alguien y empiece a llamar a Hawaii después aparece una cuenta terrible al final del mes esto lo que permite es poner un límite lo máximo que yo quiero gastar al mes ni por error quiero pasarme de tanto ok entonces eso es lo que lo que permite ahora les voy a les voy a mostrar desde el punto de vista de usuario al final como es que esto opera vamos entonces a hacer una pequeña demostración voy a abrir excel aquí perdón y vamos a cargar una hojita déjenme abrirlo desde cero para que puedan ver ahí está entonces cuando lo abro desde cero ok ahí está iniciándose está cargando todos sus sus complementos ya realmente está tomando su tiempo ok entonces tenemos algo como esto de acuerdo que lo que quisiera relevar miren aquí tenemos una hoja en blanco ok y hay una pestaña aquí arriba que es la pestaña de blx voy a hacer un poquito más grande esto para que lo puedan ver entonces acá está la pestaña de blx y esta pestañita nos da varias opciones tenemos por ejemplo y esto es sumamente importante como primera opción la posibilidad de loggearnos en el sistema es decir por más que yo tenga el add-in que esto es un add-in de excel lo puedo instalar en cualquier máquina para poder realmente usar la información necesito estar loggeado entonces este user login me permite validar mis credenciales para ver si tengo derecho a consumir información y de paso identificarme con el servidor para que pueda ir anotándome el consumo de información que yo voy realizando aquí podemos por ejemplo hacer una búsqueda de los campos que existen en bloomberg para poder ver qué cosas puedo descargar ahora les voy a mostrar un poquito más de eso con esto puedo insertar funciones de distintos tipos para descargar información etcétera entonces vamos a cargar un archivito primero voy a loggearme como verán cuando abro este archivo acá tengo varias fórmulas de blx miren como me aparece log into blx este log into blx significa que no me he loggeado todavía entonces voy a loggearme ya estoy loggeado entonces ahora si yo por ejemplo acá ingreso un nombre de activo fíjense como aparece ahí obteniendo datos y boom y ahí tengo la información miren que es sumamente rápido porque el servidor optimiza la velocidad de acceso entonces si hay información que yo ya sé que uso el software va aprendiendo que información yo voy usando entonces la tiene actualizada para de esa manera evitar que tengan que estar esperando lo que hemos hecho en esta en esta hoja fíjense es replicar de cierto modo el formato de información que aparece en los terminales de bloomberg entonces aquí aparece lo que se llama el des la descripción de una acción tenemos el nombre la descripción de la empresa información financiera sobre el desempeño en el tiempo del precio de esta acción algunos indicadores financieros etc entonces fíjense lo fácil que es generar ese tipo de de cuadros miren por ejemplo aquí abajo he puesto una serie de códigos de activos ok puede usarse los ISIN o CUSIPS o los Bloomberg ID distintos tipos de o los stickers distintos tipos de identificadores y aquí a la derecha una serie de campos ok nada de donde saco los campos tenemos tenemos esta utilidad que se llama search fields ustedes pueden abrir aquí y pueden buscar por ejemplo yo quiero un campo de precio entonces pongo price fíjense que es instantáneo y miren como acá aparece toda la lista de los campos que contienen precio entonces por ejemplo digo oye que es este de acá el px la entonces aparece aquí información ah mira este es un tipo de pricing que es intradiario o sea información que se va actualizando durante el día aquí está la descripción del campo ok este entonces tienes muchísimo acceso a todo lo que existe en bloomberg son miles de miles de campos realmente si no me equivoco la última la última vez creo que eran como 10.000 campos que tenía que tenía disponible para descargar de todo tipo entonces bueno tenemos acá una serie de campos y activos entonces ¿cómo hago para llenar esta tabla? entonces fíjense que es fácil nada más me pongo acá y presiono este botón que dice populate table aquí entonces fíjense como automáticamente el sistema va a insertar unas funciones que en este caso son de tipo blx point ¿qué significa blx point? significa un punto de datos necesito un dato específico entonces ¿cuál es el dato que quiero? quiero para este activo este campo de aquí así de fácil entonces con eso puedo hacer la descarga de un punto ¿qué otro tipo de cosas puedo descargar? por ejemplo puedo descargar series de tiempo ¿cómo lo hago? por ejemplo fíjense aquí entonces acá tengo un activo ok vamos a hacerlo para Microsoft un campo px last y tengo una fecha desde una fecha hasta ok entonces ¿cómo hago para descargar la serie de tiempo de ese campo? pues simplemente pongo blx historical esa es la función historical y acá tengo algunos campos que llenar entonces primero que me pregunte es ¿cuál es el asset? ¿qué fields vas a descargar? ¿de qué fecha? ¿qué fecha? ¿con qué frecuencia? entonces yo le digo ¿sabes qué? quiero este asset de aquí quiero este field solamente un field quiero esta fecha de inicio esta fecha de término por ejemplo y la frecuencia la voy a dejar en blanco para que tome por default la frecuencia diaria acepta y ahí lo que va a hacer es va a descargar fíjense la información que tengo acá entonces así de simple puedo ponerme aquí por ejemplo puedo insertar ¿qué sé yo? un gráfico ese tipo ya tengo la información de Microsoft y por supuesto esto si es que yo aquí por ejemplo en lugar de poner una fecha fija le pongo la fecha de hoy con una fórmula se va a ir actualizando todo el tiempo ok entonces esto no sé de lo que han usado Bloomberg en el terminal se van a dar cuenta que esto es muy muy similar a lo que uno puede hacer cuando estoy sentado en el terminal ese es el tipo de acceso que le da el Excel el terminal por ejemplo si quisiera hacer algo con bonos aquí tenemos esta hojita esto aquí es para un bono por ejemplo acá sale un bono en la República de Brasil entonces fíjense como acá tengo acceso sumamente rápido a aspectos de su descripción bueno sus cupones las cuponeras específicas del bono aspectos sobre su valorización el riesgo fechas spreads entonces tengo todo simplemente hemos sacado un pequeño extracto de algunos campos típicos ok miren lo fácil quiero cambiar de título por ejemplo pongo acá otro a ver este entonces tengo datos y ahí tenemos la información entonces el usuario puede incluso crear sus propias interfaces nosotros hemos creado esto muy rápidamente el usuario puede desarrollar sus propias interfaces o sus modelos dependiendo de cómo quiera utilizar la información de Bloomberg vamos a mostrar otra cosa más otro dato que es súper importante para los analistas son las curvas de tasa de interés entonces fíjense acá tenemos curvas son de de dos monedas distintas acá tenemos una curva en dólares una curva en soles fíjense automáticamente toda esta información está bajando de Bloomberg simplemente poniendo los identificadores de los nodos que nos interesa descargar otra cosa que quería mostrar es la tema de automatización hace un rato les estaba contando que uno lo que puede hacer es automatizar el acceso a través de tramas entonces uno puede realmente disparar una trama puede puede solicitar información a través de un XML directamente al servidor entonces acá por ejemplo si yo le digo oye sácame información de estos activos y estos campos una función especial de de BLX que se llama BLXXML me permite crear automáticamente la trama entonces esta esta tramita de acá es la que yo usaría para alimentar al servidor y decirle necesito que tengas actualizada esta información entonces es sumamente sencillo obviamente eso se puede construir también a partir de una base de datos ok este es el link de un video si ustedes quieren acceder a internet y ver un video de esto más o menos parecido al que he mostrado pues ahí tienen un enlace un último tema que quería comentar sobre esto tiene que ver con la administración he dicho que BLX se dirige tanto usuarios finales como a las áreas de tecnología cómo es que el administrador o sea el de IT puede controlar quién accede cómo accede qué privilegio de acceso tiene o qué tan frecuentemente se actualiza la información etcétera entonces eso se hace a través de una interfaz administrativa que está incluida en BLX acá pueden ver que yo me logueo y lo que puedo hacer es dentro de una serie de estadísticas el consumo del mes cuánto me estoy ahorrando cuántos pedidos puedo ver quién ha hecho qué pedidos puedo gestionar los perfiles de usuarios puedo generar reglas de actualización no sé si se va a ver acá suficientemente claro bueno un poco chiquito pero acá por ejemplo en esta pantalla lo que veo es que he definido ciertas reglas por ejemplo el campo currency se va a actualizar cada hora en el minuto y segundo cero en cambio este de acá se va a actualizar cada día a las nueve de la mañana este se va a actualizar el primer día de cada mes a las nueve de la mañana este el primero de enero de cada año etcétera yo realmente puedo tener mucha flexibilidad para definir con qué frecuencia se actualizan los campos porque no todos los campos son igual de estáticos igual de dinámicos por ejemplo a lo mejor el nombre de un activo no se actualiza cada hora a lo mejor se tiene que actualizar cada mes o una cosa así entonces realmente yo puedo decidir cuáles son mis reglas y así como puedo decidir mis reglas de actualización puedo definir qué grupo de usuarios tiene acceso a qué información y qué presupuesto máximo de consumo tiene cada grupo de usuarios ok entonces ya para ir cerrando la solución BLX digamos a unas ideas que quisiera dejar como conclusión primero que tiene como objetivo empoderar a distintos tipos de usuarios ya sea analistas o directivos o supervisores empoderarlos con acceso a información acceso no desde un lugar físico específico como es el terminal Bloomberg sino acceso desde cualquier computadora que tenga Excel ok lo segundo es permitir un cumplimiento de la licencia de uso de datos de Bloomberg es decir la licencia tiene ciertas especificaciones de lo que yo puedo o no puedo hacer con información entonces esto permite que uno esté completamente alineado dentro del compliance de Bloomberg en tercer lugar la posibilidad no solamente de usar los datos para verlo para mí sino para alimentar aplicaciones de terceros con datos de mercado a través de esta base de datos espejo que tiene VLX al interior de la organización y que hace muy fácil alimentar cualquier otro tipo de sistema en cuarto lugar la importancia de controlar el consumo de datos a medir cuánto se está consumiendo y darle a cada grupo de usuarios una línea yo puedo decir incluso que hay un cierto grupo de usuarios que no pueden gastar nada solamente pueden acceder a la información que otro grupo de usuarios descarga por ejemplo yo puedo decir en una universidad que los únicos que pueden descargar libremente información son los profesores y los alumnos solo pueden ver la información que los profesores han descargado lo que implica que no va a tener ningún costo adicional para la universidad que los alumnos descarguen porque eso ya está en la base de datos interna entonces ese nivel de flexibilidad también es muy muy importante y finalmente el hecho de que esta solución todo lo que he contado se puede desplegar in house o sea lo puedo lo puedo ni de las bases de datos ni de la infraestructura donde esto se ejecuta entonces también se puede llevar la nube en cuyo caso lo único que se necesita es llevar el add-in de Excel en un USB ustedes quieren y de cualquier lugar del mundo donde yo esté voy a poder acceder a la información de Bloomberg del servicio que está contratado entre la empresa y Bloomberg entonces le da una capa más de flexibilidad todavía así que cierro ahí con la presentación y dejo unos minutos por si es que hubiera alguna inquietud consulta curiosidad de parte de los asistentes gracias ok parece que no no veo por aquí en el chat ninguna consulta ahí están preguntando José Navarrete pregunta si podemos compartir la presentación sí por supuesto voy a enviarla a Microsoft para que la pongan a disposición y supongo que el video también va a estar disponible acá a unos días así que si no hay ninguna otra consulta creo que me despido entonces gracias